¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Provócame es la novela de Araceli González y la novela de Urso y Menem es la de Tribunales se llenará sus canciones, eso no lo dudo y Carlos que tiene que cantar se queda mudo ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Hizo un acto en costanera, la voló, cuide una charla la gente no sabe si oírla o extraditarla si vieron vino Menem, que es realmente exquisito y como el dueño con el tiempo se ha hecho mucho más rico ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy en nuestra nación? Cabalo, no te entienden ni adentro ni afuera vos sos como Tamara, el pasado te condena libera a Videla, la corte ha analizado a veces la justicia es ciega o mira para otro lado si deja libre a Videla, que situación amarga la corte no sería suprema, sería un corte de manga ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Cabalo quiere un túnel para que no lo insulten se va a poder putearlo por la boca del susten ese túnel famoso, transmite desconfianza si sigue el riego bailo, va a usar toda la tianza ¿Cómo estamos hoy, eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye, bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!